Sergio Corona pretende que los adultos mayores de más de 85 años ya no paguen impuestos, ya presentó una iniciativa de ley ante la Secretaría de Hacienda. Escribí una idea, esto no lo había comentado con nadie, de arreglar la Secretaría de Hacienda que tenga una consideración, un estudio de los que tenemos más de 85 años, qué impuesto debemos pagar si es que hay que pagarlo, o de plano a esa edad, si seguimos trabajando de 85 años a ver si podemos evitarlo ya de pagar, porque si hemos pagado tantos años a ver qué consideración puede tener esto. Considera que esta es una gran idea, incluso a sus compañeros y conocidos se le aplauden. No, aquí entonces se los he contado, oye qué buena idea, oye qué buen dato de esto. No, ya se lo presenté, ya se lo llevé a una persona que tiene esa responsabilidad en Hacienda. ¿Qué respuesta? No tengo respuesta. Está en espera. Sí. Y ojalá. Estoy en lata. El actor no había difundido este proyecto por la siguiente razón. No ha sido muy difundido, ni he pretendido hacerlo, porque yo creo que pueden molestarse o pueden decir, no, pues ya fue para allá, ya no tiene caso. Para la cuchara, René Gómez. Número siguen. Así que ya se entiende. Ah, ya no hay. Tienesglades. No te fijas.